Es un ataque a un derecho colectivo de todo el mundo, que es la libertad de expresión. Esto solo nos va a dar más ganas aún de denunciar lo que denunciamos en nuestras canciones. Y al Estado le tiene que quedar muy claro que si quiere silenciarnos solo nos va a dar más voz. Y como se está viendo, esto está despertando muchas conciencias, mucha solidaridad y va a ir en aumento. Y eso es importante que lo tengan muy claro.